¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el que Juan Sorrilla, el entrerriano, jugó de manera extraordinaria. En ataque y en bloqueo, como decíamos, ensuciando mucho la ofensiva de los rivales y dándole opciones defensivas a Ian Mehamed, que en el aire fue intratable. Suspendido varios segundos, flotando casi en el aire Ian Mehamed. Lo veremos en un par de acciones para recordar. Aquí está lo que hablábamos. El bloqueo de Juan Sorrilla, cerrando todos los caminos. Y aquí le queda el contraataque a Ian Mehamed. Inspiradísimos desde el movimiento inicial Sorrilla y Mehamed. Buscando obviamente su primer título. Era la primera vez que jugaban juntos. Juan Sorrilla no pudo jugar con Agustín Hernández, quien estuvo en duda hasta último segundo en este torneo. Mientras vemos el salto de Ian Mehamed, que no pudo contar con su habitual dupla en este año 2011. Facundo del Coto suspendido. Todavía debe resolver el Tribunal de Disciplina la sanción respecto de aquellos exabruptos en Pinamar. La semifinal justamente frente a Suárez y Echegaray. Aquí recibe Pablo Suárez, el pequeño Cheyenne que va arriba. La toca Sorrilla y la pone en juego para Ian Mehamed. Notable Sorrilla porque el toque en el Beach Volley, el toque en bloqueo, cuenta como un toque. Por eso tuvo que armar obligado Sorrilla. Y casi cayendo se le dejó la pilota pintada a Ian Mehamed. Ahí va Pablo Suárez, que toca por detrás del bloqueo de Sorrilla. Así tenía que definir, mientras explicaban en la tribuna, mientras hablaba Ariel Olmedo junto a Sebastián Sánchez. Los dos locales de Rosario hablaban sobre este gran partido. Ariel Olmedo encargado del centro de desarrollo de Beach Volley en Rosario. Otra vez arriba Sorrilla. Una característica de todo el partido, 14 a 7. Imágenes del primer set. Allí sacaron la ventaja inicial, mientras Pablo Suárez pedía que la música estuviera un poco más abajo. Realmente durante el juego la música no corre en los torneos nacionales. Contraataque de Pablo Suárez, saque de Santiago, llegar ahí. Recepción vendida de Juan Sorrilla y de fin de contraataque. Pablo Suárez intentando acercar al equipo. La recepción de Sorrilla. Ahí va arriba sobre el bloqueo de Pablo Suárez, que la tiene que pasar porque había tocado, lo decíamos, en el bloqueo. La chance de Ian Mehamed, que se suspende nuevamente. Y flota en las alturas para definir de contraataque. Arma de hacia atrás. Ian Mehamed. Y el bloqueo extraordinario de Sorrilla, complicado. Acercando a la definición, festejando, sacándose la bronca. Juan Sorrilla que estaba complicado con uno de sus tobillos. Sufrieron mucho para llegar a esta instancia final, 20-16. Set ball para Sorrilla, Mehamed. Ahí va Sorrilla, defiende Pablo Suárez. Defensa ahora de Ian Mehamed. El toquecito, en la cobertura estaba Santiago Chegaray, que toca la red, comete infracción y le da el primer set. Y Sorrilla, Mehamed, por 21-16. Control psicológico en el primer set. Y en el inicio del segundo, para el malplatense, Mehamed y el entrarguiano Sorrilla. Ataque al fondo, la queja de Suárez en la llevada. En el armado, busca Suárez alguna explicación. Pero no hubo lugar en el reclamo. Defensa de Mehamed. No la puede controlar y la pasa del otro lado. Pero está nuevamente para su chance de contraataque. Fíjense la defensa de Pablo Suárez. Gran punto. Armado de Suárez. Toque de Santiago Chegaray al fondo. Aplauso para otro punto extraordinario. En esta finalísima de la tercera etapa. En el balneario Mordisco de Rosario. 15 años consecutivos de Beach Volley en el balneario Mordisco. Ahora, con la definición de Ian Mehamed. La excepción de Sorrilla. Arriba Juan Sorrilla. La clava en el fondo. Gran efectividad de Sorrilla en el ataque. Obligado Santiago Chegaray. También obligado Ian Mehamed. El toquecito de Sorrilla por delante de la defensa de Pablo Suárez. A festejar al desahogo. Fíjense esas dos acciones. Y la definición de Sorrilla. Generalmente atacante de potencia. Pero aquí, utilizando el recurso. Variante de tiempo para darle el punto a su equipo. Ahora defendiendo abajo. Y Mehamed que logra la definición. Volando hacia atrás. En un punto que indicaba que todo estaba bien para el lado de blanco. Para la dupla que se presentaba en este torneo. El intento de Pablo Suárez por detrás del bloqueo de Juan Sorrilla. Suárez se llegará y ganaron en Pinamar. Perdieron la final frente a Mehamed y del Coto en Rosario. Definición con Juan Sorrilla y el bloqueo. Increíble. A una mano. De Santiago Chegaray. Claro, casi una especialidad. Fíjense en Pinamar. No era lo que iba a pasar en el mismo momento. Aquí, todavía en Rosario. Bloqueo a una mano ante Juan Sorrilla. Imposible controlar después. Viajamos. En el tiempo, a Robinson Crusoe. Y aquí, otro bloqueo a una mano. Frente, Alejandro Ronconi. En Robinson Crusoe en Pinamar. Momento de definición. Saque de Suárez. Ataque de Sorrilla. Ahí juego nuevamente. Ian Mehamed que va arriba. Estalla las manos. Y el punto de Ian Mehamed. No lo puede creer Santi Chegaray. Otra defensa de Ian Mehamed. Arriba el chico de 21 años que define nuevamente. Suspendido en los aires. Y todo estaba dado para la definición en ser corridos. Brillante bloqueo sobre la línea de Juan Sorrilla. Aquí sí se acabaron los argumentos para la dupla de negro. Para la número uno del circuito argentino de Suárez-Echegaray. Definición, título. Ataque de Juan Sorrilla. Para un festejo notable. 21-16. 21-16. Título para Mehamed y Sorrilla. Así quedaron las posiciones finales. Mehamed, Sorrilla arriba. Suárez-Echegaray en segundo lugar. Conde Pérez en el tercer puesto. Junto con Ronconi y Azat. No se jugó la definición por el tercer puesto. Por la amenaza del tiempo. Para vivir la gran final. El ranking argentino quedó con Suárez-Echegaray en lo más alto. Azat tercero. Ian Mehamed en el cuarto lugar. 913 puntos. Subió Juan Sorrilla. Un puesto está sexto con 758. Bajó Agustín Hernández, su compañero. Y subió también Martín Conde. Seis lugares. El podio nos vamos despidiendo de una gran etapa. La del bañario Mordisco. Organizada por Nelson Valdelliu. Y nos iremos a Córdoba. A General Cabrera para lo que promete ser otra gran etapa del circuito argentino de Bichuolei. Nos vemos en la pantalla de Canal 7 de la Televisión Pública. A General Cabrera para lo que promete ser otra gran etapa del circuito argentino de Bichuolei.